Buenas tardes, oigan, fíjense que ando vendiendo unos ricos pastes para apoyarme pues para mis estudios. Oye, ¿te caíste en algún charco o algo así? Sí, desgraciadamente estaba lloviando hace rato, pasé un carro y... Lo que pasa es que huele feo, ¿no? Mira, te puedo regalar un pastis, mira. No, gracias, no me gustan. Sí, mira, de atún y hawaiano. De atún y hawaiano. ¿Qué dan esos dos? Ay, no. ¿Por qué los tiran? Hola, buenas tardes. Oigan, fíjense que ando vendiendo unos ricos pastes para apoyarme pues para mis estudios porque ha sido muy difícil salir adelante yo solo y pues me toca trabajar todos los días y también ayudar a la familia. Y pues ahorita estoy vendiendo estos deliciosos pastes. De hecho, ya nada más me quedan solo dos pastes. Entonces yo sé que ustedes son unas chicas muy buena onda. Eso dice mi instinto. Ok. Sí, tenemos una cita aquí en el restaurante aquí adelante y se nos hiciste. Ah, pues mira, se lo pueden llevar para después del postre. No, yo no quiero. Ahí venden postres. Bueno, creo que empezamos con el písquelo. Mucho gusto, mi nombre es Rodolfo Villanueva. Ah, sí. Mariana. Rodolfo Villanueva. Mucho gusto, Dana. Dana, Mariana y Dana. Son modelos, ¿verdad? ¿A qué se dedican? Oye, ¿te caíste en algún charco o algo así? Eh, sí, desgraciadamente estaba lloviando hace rato. Lo que pasa es que huele feo, ¿no? Pero ni hablar, ¿no? Ojalá me puedan apoyar. Solo son dos pastes. Están muy ricos. O sea, no es que es vender las migajas que traes todavía ahí en tu casa. No, están bien ricos. Les juro que les va a gustar. Mira, dicen que van a un restaurante ahorita. Exacto, vamos a comer comida buena. A ver, ubícate, ¿sí? Eh, no, no, no queremos nada. Vamos a ir ahorita, nos están esperando y la verdad tenemos un poco de prisa. Algo así. ¿Ah, sí? Aparte se ven muy guapas. Mira, yo creo que con una mordida de estas, si ya están guapas, se van a ver más hermosas. Con una mordidita de estos ricos pastes que... Mira, yo estoy tratando de no ser groseada contigo, pero te estamos diciendo que no, que no queremos comprarte. Vamos a ir a un restaurante. Yo creo que no lo conoces ni creo que lo puedas conocer. Entonces, no, pues realmente pues no, casi no voy a restaurantes porque no me alcanza, ¿no? Yo vendo esto para ayudarme en mi escuela. Estoy estudiando Derecho. Estoy estudiando Derecho, entonces, pues... Sí, Derecho, no pa' la izquierda, eh, pa' el Derecho. ¿Y si tienes que hacer para comprar lo que se necesita en la carrera de Derecho? Pues no realmente... O sea, no porque hayas licenciado, ¿sabes? Pues realmente por eso, pues me apoyo, ¿no? Aparte de que, como les comentaba, mis abuelitos pues están enfermos, me toca comprarles medicinas, y ciertas cosas así, ¿no? Pero, pues hay que seguir echándole ganas, ¿no? Aparte, están muy guapas. ¿Tienen novio? Sí, obviamente. ¿Ah, sí? ¿Tienen novio? Sí, claro. Querido, pleno, los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele y también no se les olvide seguirnos en Somos CDC. ¡Órranos! ¡Jalaos, plenos! ¡Jalaos!